¡Fernando, no! ¡Es que la mala! Papá, ¿y esa huya que tú tienes ahí? ¿Qué diablo es? ¿Estás viviendo mi novela? ¿En qué novela? ¿Tú lo que tienes hambre? ¡Comete ese mangú que tú eres un pajarazo! ¡He, villa! Claro, papá, yo siempre he estado un héroe. No eres tú cuando tienes hambre. ¡Comete un mangú!